La vida es un viaje, un destino a caminar Con soles, con noches, con prisas, sin ellas, con risas, con sueños Cada paso es el viaje, subite a este viaje Subite a la vida, subite a la magia Cada paso es el viaje, subite a este viaje Hay cuantos sabores, hay cuanta historia Hay cuanto nos falta por descubrir Cada paso es el viaje, subite a este viaje Los Taguibus, más que un hotel, un destino